Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería McLaren porque la escudería McLaren ya puso fecha a la presentación oficial de su nuevo monoplace Fórmula 1 y bueno, con el cambio en su profulsor, en su unidad de potencia, es el equipo que más novedades tiene en cuanto a su máquina de este 2021 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, será a las 18 horas hora local de Gran Bretaña precisamente para el próximo día 15 de febrero, se llamará MCL35M porque como sabemos, va a volver a poseer motor Mercedes después de casi 10 años y los pilotos serán el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Richardo bueno, para el próximo día 15 de febrero de este 2021, en horario peninsular, en Gran Bretaña a las 18 horas McLaren va a dar a conocer su nueva máquina, el monoplaza llamado MCL35M lo que probablemente será el vehículo que más cambios presente respecto a la temporada pasada bueno, luego de dar a conocer su nombre, MCL35M, manteniendo el MCL35 del año anterior porque como sabemos, este automóvil quedó congelado y será prácticamente idéntico pero con M de Mercedes, una unidad de potencia que tuvieron que adaptar luego de finalizar su contrato con Renault y McLaren mostró o dejó ir bueno, ya se encendió el profulsor, evidenciando que las adaptaciones van con buen ritmo ahora completa la secuencia dando a conocer la fecha oficial de su presentación sin especificar el lugar, es fácil deducir que serían las instalaciones que están domiciliadas en Woking al contrario que Alfa Romeo que ha llevado la presentación hasta Polonia esto debido al acuerdo con su sponsor principal, la petrolera local Orlen bueno, McLaren que en esta nueva temporada va a contar, como yo ya dije, con el británico Lando Norris y con el australiano Daniel Richardo, quienes serán los pilotos oficiales luego de la salida de Carlos Sainz Jr. hacia Scuderia Ferrari es el segundo equipo en que confirma la fecha de presentación luego del mencionado monoplaza Alfa Romeo C41 que va a tener lugar para el día 22 de febrero fecha de presentación en cualquier caso muy temprana sabiendo que las pruebas de pretemporada que tendrán como sede oficial el circuito Bahrein y que también serán el mismo bueno, que no tendrán lugar hasta mitad de marzo también siendo el primer evento de este año 2021 en el mismo lugar el último fin de semana de este mismo mes y bueno, ya se confirmaron las fechas de McLaren para el 15 de febrero y después será Alfa Romeo que lo hará el 22 de ese mismo mes y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao